Bienvenidos todos a una nueva serie. Empezamos con el Command & Conquer Generals en el canal, serie de clásicos de retro. Vamos a la guerra moderna, vamos a saltar con varias facciones en varias campañas. Hoy iniciamos con la campaña chica, así que sin más vueltas vamos a comenzar esta serie, espero que les guste y dejen ese igual like para allá. Ese es otro de los juegos que necesita un remaster, esperemos que en el futuro aparezca. Vamos a empezar la misión en Beijing. Vamos a empezar el Defiler Rojo. Vamos a tener tropas de infantería, tanques y dragones. Bien. Chile militar chino en Beijing. El dragón despierta. Estamos en Chile a tope de las fuerzas chinas, que vamos a comandar este de esta campaña. Como pueden ver, los años pesan sobre el juego, pero la verdad que es un juego muy divertido, de mucha nostalgia. Viene la GLE a atacar con todo y empiezan sus chicas bombas. Y también con sus chips. Un chip lanza misiles ahí. Un poco de extra de daño para reventar los tanques. Cosa que después no va a ser tan sencillo hacer. Y un super camión que viene en el camión. Miren el desastre que genera el camión ahora. Van a volver más series de guerras modernas. Ya lo digo. El Iron Conflict, por ejemplo, va a volver también. Vamos a continuar con eso. Ahí está. Bomba tremenda de la GLE. Comenzamos la campaña de la reestructuración de China. Es una campaña que, como digo, empieza con una misión muy estilo tutorial de esos tiempos. Así, pilla rápida sin muchas vueltas. Que uno podría llegar a tardar mucho, pero en realidad es rápido. Bueno, matemos las barracas para hacer las tropas. En uno de los barracones hacemos tropas anti-tanque. Y acá podemos hacer... Vamos a mandar nuestros tanques dragones del frente. Y vamos a llamar tres tanques. Reventaron ahí el búnker que vamos a reconstruir. Bien. Infantería y tanques en perfectas condiciones. Esto está medio dañado. ¿Todo va a reconstruir todavía? No. Voy a ponerlo ahora. Construcción. Y es reparación. Acá. Bueno, mientras hacen los tanques. Vamos a explorar. Como siempre hay que hacer en juegos de estrategia, la exploración es... Muy importante. De lo más importante diría yo. Uh. Vamos a reventar esto. Bueno, nuestro tanque aguanta. Tanques. No es necesario poner más fuego. No es necesario poner más fuego. No es necesario poner más fuego. Están más efectivos en los barracones. ¡Los los bajos! ¡Los bajos! Creo que ustedes serán desplazados. Temperatura estable. Somos los guardados. ¡Sí! Serviendo a China. Serviendo a los detalles del juego. Que hasta los soldados heridos. Estaban heridos. Unidad herida. Perdimos una unidad ahí. No hay problema. Tenemos muchos tanques acá. Reventa en ese búnker. Reventa en ese búnker. Voy a meter mi tanque por acá. Tanque. China necesita a nosotros ahí. Move order confirmado. Estás descubriendo a otro survivor. Es un ataque extra grande. ¿Qué necesitas? Bien. Tenemos tanques super potentes. Reventamos esto. Vamos a llevar esto adelante. Lleva esto más adelante. Tenemos grandes planes. Un tanque muy buen plan general. Vamos a construir esto acá. Porque podemos. Los tanques estos son enormes. Pero son muy lentos. Vamos, vamos. Misión. Destruir las cabezas nucleares en el almacén. Bien. Lo frenemos. Que viene el ataque aéreo. De nuestro lado. Para frenar las fuerzas militares de GLA. Que llegan los aviones chinos. Que viene el ataque de misiles para barrer con la ofensiva. Ofensiva que también voy a decir que iba a causar mucho más problemas a nuestras fuerzas. Unas fuerzas finales restan. Unas fuerzas finales. Destruyan el espalda de armas para desayunar el control de nuestro arsenal nucleares. ¿Por qué eso? Porque tenemos muchas fuerzas. Inmediatamente. Lleva a la fuerza de la guerra. Dejamos a la Armin. Dejamos a más cerca. Mientras volcán. Dejamos a más. 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 Unidad de la construcción ya está No era la idea hacer eso, vamos Ahorita que el Tango de la Guadalupe Ahorita que el Tango de la Guadalupe No era la idea hacer eso, vamos No era la idea hacer eso, vamos Adiante las baldes de batalla, ahora estamos moviendo Tango de la Guadalupe, moviendo volatiles Nos moviendo volatiles, dejarnos de cerca Más información en las detonaciones de la serie de Estados Unidos. ¡Vamos aquí! ¡Más información en la serie! ¡Más información en la serie! ¡Más información en la serie! ¡Oh, no! Desplazado, inmediatamente Para el Red Army Casi llegan por delante a mis tropas Con la fuerza de ataque y con la... Tanques chinos no perdonan No pueden destruir a China Infantería tampoco Para atrás, para atrás, para atrás Vamos a defender este territorio Adelante Vamos a reventar ahí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Todos veteranos ahora Vamos a reventar rápido esto Seguimos rápido todo y avanzamos por el almacén, la fábrica de almacén de las cabezas nucleares reventamos el objetivo como pueden ver necesito como dije emisión tutorial avanzamos con todo y el poderío chino contra la gelia que no puede hacer nada para detenernos y conseguimos la victoria de este primer mapa de campaña en china ya estamos con los datos un rapidito espero que les guste esta introducción a las campañas de common and conquer generales como dije es un juego que tiene sus años así que tiene un envejecimiento correspondiente pero es un juego muy entretenido de cual espero algún día pronto en estos años dar un remaster porque verdaderamente se lo merece como han hecho con el common and conquer red alert que puede ser que en un futuro esté también dentro de nuestro canal como dije serie conmemorativa retro que a partir de ahora empieza y vamos a hacer todas las campañas del generales y del general Zero Hour hasta el próximo vídeo déjense buen like para apoyar esta serie y nos vemos no no Gracias por ver el video.